¿Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón? Y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti. ¿Qué alegría da decir mamá sintiendo en las palabras emoción? Puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió. Mamá, hoy quiero decir que te amo, me pienso robar tus años. ¿Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón? Puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió. Mamá, hoy quiero decir que te amo, me pienso robar tus años. Mamá, hoy quiero decir que te amo, me pienso robar tus brazos. Yo soy yo siempre el ladrón de ti. Mamá, te amo por todo mi corazón. Te amo, te amo, me pienso robar tus manos.